La Organización de Estados Americanos nació en 1948. Desde su creación, este organismo internacional se ha caracterizado por guardar silencio ante los atropellos y las violaciones a los derechos humanos de los que ha sido víctima América Latina. Silencio guardó durante el Iran Gates, también conocido como Iran Contras. Fue durante el gobierno de Ronald Reagan cuando Estados Unidos utilizó el dinero que recibía por la venta de armas a Irán para financiar a mercenarios que tenían la orden de derrocar al gobierno sandinista. El mismo mutismo tuvo la OEA durante la Operación Cóndor, un plan de inteligencia que creó Estados Unidos para coordinar los servicios de inteligencia de las dictaduras militares del cono sur. El objetivo era asesinar y desaparecer a líderes de izquierda. Tampoco condenó a Estados Unidos por financiar a los escuadrones de la muerte en El Salvador, cuya misión era acabar con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En 50 años de Revolución Cubana, Estados Unidos causó más de 3.000 muertos y 2.000 lisiados. Aún no existe el primer pronunciamiento de la OEA ante esta seguidilla de actos terroristas. Silencio también guardó la OEA durante el golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y la misma postura endeble mostró en marzo de 2008, cuando en un escueto comunicado rechazó que Colombia violara la soberanía de Ecuador, pero a su vez justificó el ataque, porque según ellos, todos los Estados miembros tienen derecho a combatir las amenazas de seguridad. Tampoco se atrevió la OEA a condenar la masacre de Pando, cuando el prefecto opositor Leopoldo Fernández ordenó asesinar a partidarios del presidente Evo Morales. En 61 años de existencia, la OEA ha violado los principios que le hicieron nacer, como es la consolidación de la paz, la seguridad y la no intervención militar en los países miembros.